Sein, ¿te como la gampi si me como a mi amiga y a mi ex a la vez? ¡Listo! ¡Hazlo, amigo! Sé feliz. Si eso te provoca felicidad en la vida, yo te recomiendo que lo hagas. Claro que sí. Total, la vida está para vivirla, ¿sí o no? Ah, es que ya lo tengo acá. Ah, ya lo tengo. La vida está para vivirla, amigo. Persigue tus sueños. Si lo que quieres es un tripásico. ¡Anda! Y tenga el tripásico. Sé feliz, hijo. Ahí fue grabada. Gracias, amigo. Mi Lord Saint ya la metí y acabe. ¿Ahora qué hago? Dure cinco segundos. ¿Cómo que ya la metiste y acabaste? Hijo, si hace dos segundos me acabas de decir. Ese señor está loco, men. No te creo nada, amigo. No te creo nada. No sé por qué no te creo nada, huevón. O si te creo, pero yo te tenía más fe, amigo. Te tenía más fe, de verdad, ¿eh? No puede ser que hayas acabado. No puede ser que hayas acabado. No puede ser. Es imposible.